Hola, hola Bella, qué padre el live hiciste, muchísimas gracias, la verdad es que me encantó y aquí confirmo lo que dije antes de Amanda, me parece una persona muy linda, me parece una persona con un corazón lindísimo que estoy segura le va a ir excelente y no solamente en mis universos y en la vida porque tiene una actitud muy positiva, tiene una actitud de aprovechar su posición para ayudar a otros y creo que eso es muy importante. Amanda y tú son súper bellas, creo que es muy angelical Amanda, sí, justo es lo que digo, tiene un ángel muy bonito. Oigan, yo sé que los tengo un poquito abandonados, pero pues ya ven que me fui de viaje a relajarme un poquito, a distraerme un poquito y bueno, llegué ya enfocadísima en mi preparación, entonces no pude ir a las clases presenciales, pero tomé las clases por Zoom que son de storytelling, inglés y oratoria, entonces digo desarrollo humano, entonces pues no deje esa semana y ya la semana pasada, o sea, ya tengo dos semanas con clases presenciales, ya me confundí, pero bueno, yo empecé con mis clases presenciales, padrísimas, me están encantando, van a ver una evolución muy bonita y les decía que me había perdido un poquito porque me está costando un poco organizarme en todo en mis tiempos porque la verdad es que sí tengo la semana llena todo el día, todos los días y bueno, aprovechando al máximo cada clase que estoy teniendo, tengo que acostumbrarme, tal vez a estar más en redes sociales, pero la verdad es que sí, muchas veces trato de no agarrar tanto el teléfono para no desenfocarme en lo que estoy haciendo, pero ustedes saben que en algún momento les voy a estar compartiendo pues más de lo que estoy haciendo con mi preparación. Eli, estoy enfocada, yo sé que es una competencia, relájate. Exacto, entonces ustedes dicen que no estoy enfocada, yo creo porque no les estoy compartiendo nada, pero al contrario, no les comparto tanto porque estoy muy enfocada en lo que más importa en este momento que es enfocarme en mis clases, absorber lo más que se pueda porque en mis universo puede ser en un mes o puede ser en tres, cuatro meses, entonces hay que estar preparado para todo. A ver quién da clase aquí en AME. Oigan, eso también se lo tomaron muy en serio ustedes, no entiendo. Pensé que eran muy bromistas y pensé que aguantaban mucho porque muchos se la pasan haciendo ahí comentarios, entonces yo dije pues porque yo no puedo bromear. No, pero en realidad fue una tarde padrísima. Andrea me cae súper bien, es una mujer que tiene el alma pura, es una mujer muy risueña, muy simpática, muy carismática, muy abierta, la verdad es que platicamos mucho, me dio muchos consejos para el Miss Universo y me dio tranquilidad en cierto sentido, pero también motivación para seguir dando el máximo y dar lo mejor de mí en Miss Universo. Estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta con la plática que tuve con Andrea, muy satisfecha, también llegar a conectar de esa manera creo que es importante el tener a una Miss Universo pues a mi lado, por así decirlo, que está, que me está apoyando y que me puede también llevar por ese camino. Pero ese fue una broma, además creo que, no me acuerdo bien, pero creo que fue, bueno, fue una broma y todos nos reímos muchísimo. La máxima es la máxima, así que cálmense. Ay, me perdí en los comentarios, a ver. ¿Tienes algunos cambios que quieres hacerte? La verdad no, solamente lo físico que ya les había comentado, que es más masa muscular en las piernas. Ponte tu corona. ¡Ay, Ashley! ¡Hola! La máxima es la máxima, ¿ya? ¿Te gustó esa? ¿Te gusta llevar el pelo laseado con curls? Pues, dependiendo, dependiendo de lo que traiga puesto, el mood que traigo, me veo muy diferente, la verdad, con el pelo laseo y con el pelo ondulado, entonces las dos, las dos me gustan muchísimo. ¿Tienes colores favoritos para tu traje de gala? La verdad es que sí, ya tengo unos pensados. No me he decidido, no me he decidido el estilo, pero... pero creo que les va a gustar mucho. Bueno, espero. Estoy pensando, estoy pensando en hacer una dinámica para que cinco de ustedes sean parte de la elección de mi vestido de noche. Les late. Pero todavía no lo tengo muy claro. Cuéntanoslo de Miami. No les había dicho, ¿verdad? Ah, mmm, lo siento. No, este, pues voy al evento, voy al evento de MOBA. Gracias a Dios ahí voy a andar. Y, pues bueno, voy a ver a mis hermanas latinas que ahí van a andar. Vamos a estar como cinco, seis o siete, creo. Y, bueno, para ponernos ahí al tanto de todo. Tete Rosado, yo también les mando un besote. Nos vemos muy pronto. ¿Tienes que usar verde, amarillo o rosa? Pues, andas tibio. ¿Cuándo es el evento de MOBA? Es el 30 de... ¿Qué mes estamos? Julio, 30 de julio. ¿Sabes si va Amanda? Creo que sí. A lo que tengo entendido. Y... Sí, no les iba a decir que iba a ir a Miami. Ya se me olvidó. Les tenía preparada una dinámica. Ustedes tienen la culpa. Porque me quieren sacar toda la información. Pues, que no, que puedan ir a mis universos. Que esperemos que sean un país latino. Iba a estar increíble la idea... Bueno, estaba increíble la idea de República Dominicana. Porque es un país barato. Dentro de todo. O sea, no es un país tan caro como uno de Europa. Pero... Pero bueno, pues ya. Esperando a que confirmen la fecha. Con muchísima emoción. Yo siento que voy a llorar. Es más, cuando me entere, les voy a hacer un envío. Así como andes y me voy despertando. Les voy a hacer un envío. Para compartir la... La alegría. Ah, a ver, ahí voy, eh. No, no he hablado con mi hispanama. ¿De llegada a mis universos? La verdad es que no. No, no, no he pensado. Pero... Gracias a Dios, hay un equipo muy bonito en mis universos. Y sé que vamos a elegir lo mejor. Y esa pasarela que tienes es infarto, Irma. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta muchísimo mi pasarela. Me siento muy... No porque sea la mejor o la pasarela perfecta. Sé que hay cosas que trabajar y lo estoy haciendo con José. Pero además, más allá de que sea perfecta o la mejor, me siento muy cómoda cada vez que camino. Y eso se lo agradezco a Clara, a Félix, a Omar Beltrán, que estuvieron ahí conmigo. A José, por supuesto, que me ayudó en la concentración. Y que él va a estar trabajando en mi pasarela de aquí a Mis Universo. Ya llevamos algunas clases y... Ay, me emociona muchísimo. Y José me dice, yo sé que lo sientes. Yo sé que sientes el cambio. Y yo sé que te emocionas porque lo veo en tu cara, lo veo en tus ojos. Entonces, cada vez que me hace un cambio y que lo logro y lo veo y lo siento, se me pone la piel chinita. Amé el momento que ganaste. Muchísimas gracias. Un poquito atropellado por todo lo que pasó, pero, pues, muy lindo. Esto significa I love you. Pues, I love you. Grita... No, no lo voy a gritar. Dicen que es mala suerte. No vamos... No sé si creer, pero no nos vamos a arriesgar. Viva México, viva Irma, viva Sonora, viva los mexicanos, vivan todos. Ir más live, más seguido. Ok, vamos a hacer algo. ¿Qué les parece? Es que no tengo tiempo entre semana. Podríamos hacerlo en domingo. ¿Les parece que el domingo me dé, aunque sea, media hora para platicar? O el viernes. Puede ser el viernes también. ¿Qué prefieren? ¿Domingo o viernes? Pero ahí sí va a ser como ande. Igual y unas no van a andar tan arregladas, otras van a andar muy arregladas, otras más o menos. ¿Daisy irá contigo a mis universos? Oh, claro. De las greñas me la llevo, si no. ¿Cómo vas con tu traje de gala? Pues ese es... Ah, no, me confundí. Está pensado nada más. No hemos hecho nada, pero ya voy a empezar a ver a mis diseñadores. Oigan. Yo creo que me van a empezar a conocer todavía más como soy. Espero que se rían mucho. Siempre... Ah, estoy leyendo, perdón, ya sé. Siempre me clavo en los comentarios, pero es que se repiten muchos del color del vestido o el vestido de noche. ¿Y el traje típico? Pues el traje típico ya está. Es la serenata mexicana, que a mí me parece un traje típico digno de un Miss Universo. No me lo he probado. Seguramente habrá que hacerle algunos arreglos, algunos ajustes. Entonces vamos a definir... Pues no sé. Vamos a ir viendo, ¿no? Pero no sé cuándo me voy a probar el traje típico. Yo creo que va a ser... Va a ser con tiempo porque quiero hacer algo. Quiero hacer algo padre. ¿Cuándo vendrá su honor a la realeza? No sé. Espero que pronto... Tenía pensado ir para las fechas de mi cumpleaños, pero no voy a poder ir porque voy a ir a... Voy a Los Ángeles a un evento y pues justo al evento cae en mi cumpleaños, que es el 15 de agosto. No se les olvide. Quiero sus felicitaciones. Y... Y este... Me distraje. Y bueno, pues espero ir pronto y también organizar ya una bienvenida porque no he tenido mi bienvenida con mis yaquis. Pero empecé a pelotear y fue duro, duro, duro. O sea, la verdad para tres meses de no jugar no me fue tan mal. Pero ya, ya quiero empezar a entrenar otra vez porque es un deporte que me encanta, que me ayuda también para el estrés. Entonces no lo voy a soltar. Y además, el 9 de noviembre Tennis Showdown, que es una empresa de tenis, de exhibiciones, de partidos de tenis, van a traer a Kyrgios y a Moonfields el 9 de noviembre a la Arena Ciudad de México. Entonces parece, parece... Esperemos que se haga. No lo vamos a hablar. Se los digo, no se los voy a decir. Parece que voy a tener la oportunidad de pelotear con uno de ellos. Entonces, pues tengo que estar... Tengo que estarlo al nivel... Bueno, lo más posible. ¿Te llevarás a Cristal Silva a Miss Universo? Sí. Claro que tiene que ir a Miss Universo. ¿Ya solicitaste la verificación? Sí. No me la dan. No sé por qué. Dice que no cumplo con los requisitos, pero no sé si estoy haciendo algo mal. Pero bueno, me voy a relajar y... Que llegue cuando tenga que llegar. Se me acabó el tiempo. Pero le puse 15 minutos más. A ver, una última pregunta. ¿Cómo te cayó, Amanda? ¡Uf! Fábuloso. Fábuloso. Antes de hablar con ella me caía increíble con lo que veía en redes sociales. ¿Cómo es mi inglés? ¿Cómo es mi inglés? Mis señores de vestido de gala son... No sé cuál contestar. Sí, sigo con mis creces de inglés. La verdad es que me fue bien. Está padre porque... Nos vamos a enfocar en que mis respuestas en inglés sean con la misma emoción que en español. Porque muchas veces cambian las palabras. Sí, lo significas. ¿Has hablado con otras mises? Sí. Con María Fernanda. He hablado con varias, la verdad. Filosofía de vida. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Sientes que hiciste las pasas con tu niña interior? Te felicito por esta pregunta. Muy bueno. Y sí, ya las hice. Antes de irme a la concentración de Mexicano Universal estuve trabajando con Armando Rabago y él trabaja mucho desde tu interior. Entonces me pidió que consiguiera una foto mía de niña con la que me identificara. Entonces, me dijo, imagina... No sé, hicimos un ejercicio muy bonito que yo lloraba. O sea, yo no pensé que iba a llorar porque yo creía que estaba en paz con mi niña interior. Pero, bueno, creo que siempre hay detallitos, ¿no? Y sí, estuvo muy bonito y creo que me ayudó mucho a sanar muchas cosas y a enfocarme en otras que tal vez no le está dando la importancia necesaria para cumplir con ello. ¿Qué es lo que más disfrutas Camino en Miss Universo? Pues creo que la evolución que estoy teniendo. Me da muchísima emoción ver todo lo que he hecho en estos últimos... ¿Qué han pasado? ¿Siete meses desde que octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? ¡Diez meses! ¡Diez meses! Creo que conté mal. Bueno, en estos últimos meses desde que me coronaron como Sonora y ver todo lo que he logrado, todo lo que he construido, todo lo que he crecido en estos últimos meses y ahora saber que el equipo que tengo me va a dar todavía herramientas más importantes para crecer todavía más, para mejorar todavía más, me causa muchísima ilusión de verme como soy ahora con estos dos meses de reinado y cómo me voy a ver en cuatro meses. Entonces, eso me causa mucha ilusión. Entonces, pues ahí nos estamos viendo y seamos amables con los otros, seamos empáticos, seamos solidarios, seamos respetuosos con los otros, no sabemos las situaciones que están pasando, no saben las situaciones que estamos pasando nosotras como reinas de belleza, es un trabajo complicado, es un trabajo de mucha responsabilidad y tener ataques de personas que ni siquiera conocemos puede afectar de una manera más fuerte de la que ustedes piensan. Entonces, amemos, apoyemos y tengamos fe en los representantes de México en general, tengamos fe en todas las personas, brindémosles apoyo a personas, aunque no las conozcamos y si no tienes nada positivo que decir, de verdad, no lo digas y trabájalo contigo, porque eso es un reflejo de tus necesidades, es un reflejo de tus inseguridades y creo que tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos para poder crecer, para poder triunfar, para poder salir adelante. Les mando muchísimos besos. ¡Bye!